Desde la unidad, ermita Zaragoza, estás escuchando a un sonido, con una ilusión situada. Estoy a punto de emprender un viaje, con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelvo a verte, no es fácil aceptar haber perdido. Por más que suplique, no me abandones, dijiste no soy yo, es el destino. Y entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo? Nuestros recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza, si es lo último que muere? Si tú ya la he perdido. Escucha bien amor, lo que te digo, pues creo que no habrá otra ocasión. Para decirte que no me arrepiento, de haberte entregado el corazón. Por más que suplique, no me abandones, dijiste no soy yo, es el destino. Y entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo? Nuestros recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo? Nuestros recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la esperanza, si es lo último que muere? Si tú ya la he perdido.